Hablemos de la noche de los lápices. En el año 1976 hubo una dictadura en Argentina que duró 7 años. En dicha dictadura, entre otros muchos actos represivos por parte del gobierno, hubo un caso muy famoso, la noche de los lápices, donde miembros del ejército secuestraron y mataron a algunos estudiantes que se encontraban luchando por sus derechos. Esta es la historia basada en hechos reales de 10 jóvenes que fueron sacados de su casa a la fuerza por el ejército. En esta película tendremos a Pablo como protagonista, un adolescente que al igual que sus amigos no estaba de acuerdo con las decisiones que estaba tomando el gobierno, y por eso salía a marchar y a protestar por sus derechos, hasta que una madrugada unos hombres vestidos de civiles entraron a su casa y se lo llevaron a un lugar totalmente desconocido, donde fue torturado e interrogado, para luego ser encerrado en una celda junto a sus amigos. Esta película duele mucho porque veremos como fue la vida de estos jóvenes de tan solo 14 o 16 años, los hombres fueron electrocutados, golpeados y humillados mientras las mujeres eran violadas, veremos como trataban de no perder la esperanza y se apoyaban unos a otros dándose palabras de aliento para poder soportar todo lo que les estaba pasando.